Cuando aparece un problema de salud no lo hace de repente, sino que nuestro cuerpo nos va enviando pequeñas señales de advertencia. En el caso de los riñones los problemas se manifiestan con una serie de signos que es muy importante detectar a tiempo para así poder hacer prevención o bien obtener diagnóstico y un tratamiento adecuado. En el vídeo de hoy quiero hablaros de los síntomas de daño renal. Intentaré que sea lo más sencillo posible, sin demasiados tecnicismos ni cosas que no necesites saber para detectar o prevenir una insuficiencia o daño renal. Por eso es muy importante que prestes mucha atención y te quedes hasta el final del vídeo y de paso dale al like y deja un comentario. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por cierto, saco vídeo nuevo sobre temas de salud todos los martes y viernes, no te los pierdas. ¿Cuál es la función de los riñones? La función principal de los riñones es filtrar la sangre, pero no lo hacen como por ejemplo un colador de estos de cocina de tela que solo dejan pasar los líquidos y no dejan pasar los sólidos, sino que es algo mucho más complejo ya que elimina las sustancias tóxicas pero ayuda a reabsorber las que necesitamos. Cuando los riñones empiezan a perder esa capacidad de filtrado el riñón comenzará a eliminar cosas que son necesarias y a retener productos de desecho que a través de la sangre llegarán a los órganos provocando todos los síntomas que os hablaré después. Los problemas renales están directamente relacionados con este daño del sistema de filtrado. Millones de personas viven con una enfermedad renal. Muchas personas diagnosticadas de insuficiencia renal en el momento del diagnóstico no tenían ni idea de cuáles eran los síntomas de fallo renal. Muchas de esas personas no eran ni siquiera conscientes de que estaban en riesgo de padecer insuficiencia renal. Las dos principales causas de insuficiencia renal son en primer lugar la diabetes y en segundo lugar la hipertensión o presión arterial alta. Pero también puede haber otras causas como pueden ser trastornos autoinmunes, en este caso encontramos cosas como el lupus eritematoso sistémico o la esclerodermia. Para que sepas algo más de esto te pido por favor que veas alguno de mis vídeos sobre la diabetes, te dejo el enlace aquí y puedes abrirlo en una ventana nueva y verlo más tarde. Muchas de las personas que sufren insuficiencia renal podrían haberla prevenido si hubiesen conocido los síntomas de insuficiencia y los factores de riesgo que lo causan. Los tres factores de riesgo más importantes ya os los acabo de decir son la diabetes, la hipertensión y las enfermedades autoinmunes. Veamos ahora los 10 síntomas de fallo renal. Por cierto ¿Cuántos de vosotros habéis sido diagnosticados con enfermedad renal y os quedasteis sorprendidos porque no conocíais ni los síntomas ni los factores de riesgo? Por favor dejádmelo en los comentarios abajo y si el vídeo te está gustando compártelo y déjame un like. Número 1 Fatiga Un síntoma de insuficiencia renal podría ser fatiga o estar excesivamente cansado, incluso cuando se ha dormido suficiente. Hay muchas razones por las que podrías estar cansado como puede ser la anemia, pero también puedes estar fatigado y presentar dificultad para respirar especialmente por una sobrecarga de líquido en los pulmones relacionada con la insuficiencia renal. Por lo que el síntoma número uno de insuficiencia renal es la fatiga. El número 2 Insomnio El insomnio o no dormir lo suficiente es otro síntoma potencial de insuficiencia renal, pero aquí también encontramos que hay muchas razones por las que puede aparecer insomnio. Pero los desequilibrios químicos y electrolíticos relacionados con la insuficiencia renal pueden hacer que duermas mal. Por eso podría ser un síntoma de insuficiencia renal. El número 3 es sequedad o picor en la piel, ya que hay algunos electrolitos como el fósforo que normalmente son eliminados por los riñones, pero si los riñones no funcionan bien hay un aumento del nivel de fósforo en la sangre y esto ocurre a menudo en algunas etapas de la enfermedad renal y puede causar picor en la piel. Por lo que el síntoma número 3 de insuficiencia renal sería prurito o picor en la piel. En cuarto lugar orinar con frecuencia. Si estás orinando más y más con mucha frecuencia, especialmente si estás teniendo que levantarte por la noche para ir al baño, eso podría ser un síntoma de fallo renal. Aunque hay otras razones por las que puedes tener necesidad frecuente de ir a orinar, aparte de la enfermedad renal, como pueden ser la diabetes o un agrandamiento de la próstata. O si tienes infección de orina, que también provoca la sensación de urgencia de ir a orinar y la necesidad de hacerlo con frecuencia. En cualquier caso, si estás orinando con más frecuencia, consulta con tu médico porque eso puede ser un síntoma de insuficiencia renal. Número 5. Orina burbujeante o espumosa. Si cuando orinas en el baño la apariencia es muy burbujeante o espumosa, como si acabaras de servir una cerveza o algo así, entonces eso también podría ser un síntoma de insuficiencia renal ya que cuando aparecen proteínas en la orina por el fallo de filtración del riñón esto puede dar esa apariencia espumosa de la orina. Y digamos que ese escape de proteínas por la orina no es normal y es un signo de que el riñón falla. Así que presta atención a tu orina ya que esta podría ser un síntoma de insuficiencia renal. Número 6. Tener las piernas o los tobillos hinchados. Ya que en personas con fallo renal puede aparecer hinchazón en los tobillos. Aunque esta hinchazón en los tobillos puede aparecer por otras razones como puede ser una trombosis que lo vimos en este vídeo de aquí. También puede ser un problema con la forma en que el riñón filtra el sodio cuando hay insuficiencia renal ya que puedes estar reteniendo líquidos por causa de ese sodio. Desde luego hay otras cosas que pueden provocar hinchazón de los tobillos y las piernas pero si tienes este tipo de problema debes consultar con tu médico porque esto podría ser un síntoma de insuficiencia renal. Si alguna vez has tenido hinchazón en las piernas o los tobillos y tienes un diagnóstico por favor deja un comentario abajo y dime cuál fue la razón. ¿Fue insuficiencia renal? ¿Fue un coágulo de sangre? ¿Fue insuficiencia cardíaca? Ah, y también puedes regalarme un like y compartir el vídeo. En el número 7 la pérdida de apetito o disminución del apetito. En las últimas etapas del fallo del riñón podrías perder el apetito a causa de un aumento de las toxinas que no están siendo filtradas por los riñones lo que puede hacer que la comida tenga mal sabor y empiezas a perder peso. Por eso, si tienes una pérdida de peso o pérdida del apetito esto podría ser un síntoma de fallo renal. El número 8 serían náuseas y vómitos. Por supuesto que hay muchas razones por las que podemos tener náuseas pero la insuficiencia renal es sin duda una de ellas. Así que si tienes náuseas y vómitos y no sabes por qué ves al médico pues ese también podría ser un síntoma de insuficiencia renal. Número 9. Mal sabor de boca o mal aliento. En las últimas etapas de la insuficiencia renal puedes tener un sabor metálico en la boca lo que provoca que casi toda la comida te sepa mal o no le encuentres el sabor. También puedes notar un aliento metálico o incluso con olor amoníaco. Así que si tienes un mal sabor en la boca o un gusto metálico en la boca consulta con tu médico ya que eso podría ser un síntoma de insuficiencia renal. Número 10. Temblor o temblores. El temblor puede ser un síntoma de insuficiencia renal ya que cuando se acumulan las toxinas en los riñones porque no están filtrando correctamente esas toxinas, esas toxinas pueden ser dañinas para los nervios y pueden provocar temblor o que camines de forma inestable e incluso que puedas comenzar a caerte con más frecuencia por lo que un temblor puede ser un síntoma de insuficiencia renal. Estos son solo algunos de los síntomas de insuficiencia renal, pero hay muchos más, incluyendo la pérdida de memoria. Ah, y hay un síntoma temprano en la enfermedad renal que es no presentar síntomas. Por eso es importante controlar los factores de riesgo y visitar al médico de atención primaria y averiguar y evitar los factores de riesgo. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías los factores de riesgo de insuficiencia renal? ¿Sabías de los signos y síntomas de insuficiencia renal? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase yo amo mis riñones eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la trombosis venosa y cuáles son sus síntomas. Que si el algoritmo se le pasó y no te avisó puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Tania Lechsek que agradece la información y nos comenta que a ella tardaron en diagnosticarle una trombosis venosa profunda porque los síntomas se confundían con una contractura muscular. Mucho ojo. Gracias por compartirlo. Un saludo. Y Yuli Vizcarra que tuvo una embolia pulmonar a causa de una cirugía de cadera. Muy importante vigilar este tipo de casos en los que después de una cirugía se produce un tiempo de inmovilidad. Gracias por compartirlo. Un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí. Me ayudáis a seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último pediros por favor que me regaléis un like y comentéis pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Además aquí puedes suscribirte al canal y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los síntomas de alerta de déficit de zinc. Vamos a tope.